¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Les saluda Eduardo con un video más de diagnósticos y reparaciones bocheras aunque una vez más el día de hoy será un video de estética automotriz pues aprenderemos el método que yo utilizo para pulir mi bocho En el episodio anterior de Bocho Talacha pudimos observar el método que yo utilizo para lavar mi bocho sin embargo cuando terminé de lavarlo me di cuenta que la pintura estaba muy contaminada con unas pequeñas partículas con un color muy semejante al del óxido para resolver esta situación es necesario realizar una corrección de pintura para lo cual me dediqué a conseguir los productos y herramientas necesarias para realizar este procedimiento los cuales te voy a describir a continuación Los productos que utilicé para el procedimiento de corrección de pintura los puedes ver en pantalla Comenzando por la izquierda tenemos la plastilina o arcilla descontaminante la cual como su nombre lo indica nos va a ayudar a retirar toda clase de contaminantes que se encuentran incrustados en el acabado de la pintura y que no se logran retirar con el simple lavado Este producto viene acompañado de un líquido especial lubricante y una cera de carnauba que al menos yo no voy a utilizar pero probablemente a ti si te sirva A continuación tenemos el compuesto para pulir el cual se aplica para remover oxidación y marcas fuertes de lavado Este producto es básicamente un polish o pulimento más fuerte Seguido del compuesto tenemos el polish abrillantador el cual es más fino que el anterior y nos ayuda a darle a la pintura ese lustre que tanto buscamos También es capaz de eliminar ligeras marcas de lavado Por último tenemos la cera protectora la cual sellará y protegerá la pintura de agua y químicos por un lapso de 3 a 6 meses dependiendo de la cantidad de lluvia o lavadas que se le den al auto El precio de cada uno de estos productos ronda en los 250 pesos y yo los conseguí en mi tienda AutoZone más cercana Te recomiendo ampliamente estos productos por los excelentes resultados que obtienes y a pesar de lo caros que son rinden bastante Simplemente la cera me ha durado ya 2 años Por último me gustaría aclarar que este video no fue patrocinado por AutoZone ni ninguna de las marcas de productos ni herramientas que verás en este video Los productos que te acabo de describir pueden ser aplicados a mano o con máquina o pulidor En mi caso como yo no contaba con un pulidor lo que hice fue acercarme a mi tienda cercana de mejoras para el hogar y conseguí este pulidor de la marca Trooper que viene con una construcción bastante sólida Está muy padre este pulidor, me gustó mucho porque trae su agarradera o asidera para poder manejar la herramienta con mayor facilidad El encendido es de gatillo con un mecanismo aquí para bloquearlo para largos periodos de uso La velocidad del pulidor es variable y aquí tenemos una tablita que nos indica cuántas revoluciones por minuto representa cada una de las velocidades Lo que también me gustó bastante de este pulidor que lo conseguí nuevo como les comento es que trae su manual trae dos carbones un juego de carbones nuevos para reemplazo El respaldo que trae este pulidor es de 7 pulgadas con velcro y también te incluye un bonete o borla nuevo disculpen pues fue el que utilicé para pulir mi bocho Todo esto es lo que te incluye este pulidor y cuesta alrededor de 1700 pesos completamente nuevo El uso del pulidor es 100% opcional como les acabo de mencionar lo pueden hacer a mano Sin embargo yo opté por utilizar el pulidor debido a que iba a cubrir todo el bocho por completo y aparte pues porque iba a corregir una severa situación de contaminación de la pintura de mi bocho El procedimiento de corrección de pintura comienza con la plastilina descontaminante Saca el producto de su empaque y corta un trocito y malealo de modo que hagas un pequeño disco delgado que puedas manipular con tres dedos de la mano Rocía un poco de lubricante en un área pequeña y trabaja la plastilina en movimientos lineales por toda la carrocería del bocho Cuando comienzas a trabajar con la plastilina sentirás e incluso escucharás como los contaminantes son atrapados por la plastilina y poco a poco el sonido de la abrasión que se percibe se va reduciendo indicándote que esa zona ya quedó limpia Nota como la plastilina se llena de los contaminantes presentes en la pintura Cuando se torne así malea la plastilina de nuevo hasta que logres una superficie limpia Repite cada vez que se ensucie y cuando la plastilina ya esté mucho muy sucia utiliza un trocito nuevo Si por alguna razón la plastilina se te cae al piso de preferencia utiliza un trocito nuevo pues al entrar en contacto con el piso pudieras recoger tierra o pequeñas piedras que dañarán tu pintura Una vez descontaminada la pintura del bocho apliqué un poco de compuesto para pulir sobre la borla o bonete del pulidor ya que esta pieza es nueva Luego puse unas cuantas gotas de compuesto en un área pequeña de la carrocería Con el pulidor apagado esparcí el producto sobre el área a trabajar y comencé con 600 revoluciones por minuto para terminar de aplicar el compuesto y posteriormente comencé a pulir la pintura a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto Al pulir solo deja que el mismo peso de la herramienta, la borla y el compuesto hagan su trabajo Lo único que debes hacer es realizar movimientos lineales y traslapados recorriendo el área que estás puliendo de 3 a 4 veces aproximadamente Una vez terminada esa área muévete a otra y así sucesivamente hasta pulir todo el bocho Si no cuentas con herramienta y decides pulir de manera manual sigue la misma recomendación de pulir con movimientos traslapados de 3 a 4 veces por área Normalmente quitaría las defensas para pulir en áreas de difícil acceso para el pulidor pero si no lo deseas hacer, pues con un aplicador pule dichas áreas de forma manual Una vez pulido el carro con el compuesto procedemos a utilizar el polish fino Esta vez aplicándolo con el bonete o borla suave que compré por separado y básicamente repetí el mismo proceso que seguí con el compuesto para pulir Ya que terminaste de pulir el auto con el compuesto y el polish fino procederemos a encerar el auto Simplemente aplica la cera de manera manual con movimientos circulares Dependiendo de la temperatura del ambiente podrás cubrir áreas de diferente tamaño Es decir, si la temperatura del ambiente es elevada cubre un área pequeña por ejemplo la mitad del cofre o una cuarta parte del techo o capacete Esta recomendación viene a que una vez aplicada la cera debes dejar que se seque pero tampoco hay que dejarla mucho tiempo secar ya que se torna muy difícil de retirar Ya seca la cera, lo que buscas es quitar el exceso de cera con un paño de microfibra de modo que una muy fina capa del producto cubra la pintura para que el auto quede con un lustre envidiable Y bien, ya que hemos visto los pasos sobre cómo realizar la corrección de pintura vamos a ver los resultados de mi bocho sin embargo te voy a aclarar algo por más que intenté grabar mi bocho en luz del día me fue imposible capturarlo correctamente ya que como es de color blanco pues por más que ajustaba la cámara me fue muy difícil no tenía yo los resultados que yo quería para que se apreciara muy bien el brillo del carro así que lo que opté fue grabarlo en un estacionamiento con luz en la parte de arriba para que los luces se reflejaran en el carro y pudiera apreciarse un poquito mejor el reflejo o el brillo del resultado de esta corrección de pintura vamos entonces a ver los resultados ¡Gracias! ¡Gracias! y bien, ¿qué te parecieron los resultados del proceso de corrección de pintura de mi bocho? deja tu opinión aquí en la caja de los comentarios también quisiera aclararles que este trabajo de corrección de pintura para nada pretende ser un trabajo profesional por lo que te sugiero considerar las siguientes recomendaciones este procedimiento de corrección de pintura es realizado con productos de alta calidad que están diseñados para que el dueño promedio pueda dejar su auto reluciente todo esto a un nivel entusiasta o hágalo usted mismo por lo que los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de la pintura de tu auto si deseas un acabado 100% profesional será mejor que te acerques a tu taller de estética automotriz de confianza si nunca has usado un pulidor antes procede con cautela si usas demasiada velocidad si no aplicaste suficiente producto o si dejas el pulidor en un mismo lugar mucho tiempo corres el riesgo de dañar profundamente la pintura si no te consideras apto para el trabajo no uses un pulidor mejor vete a la segura y hazlo de manera manual aunque te cueste más trabajo y cansancio no es necesario que compres exactamente los mismos productos que yo esta es tan solo una guía básica del procedimiento que se sigue para pulir un auto acércate a tu taller de estética automotriz de confianza o en alguna tienda de pinturas automotrices donde podrán orientarte y recomendarte los productos que se ajusten a tus necesidades y tu bolsillo bueno amigos y como siempre les recuerdo que si te gustan mis videos por favor presiona el botón rojo que se encuentra aquí en la parte de abajo del video que dice suscribirse y activa la campanita que se encuentra a un lado de ella para que no te pierdas el próximo video de Bocho Talacha y recuerden de seguirme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde podrán contactarme y aclarar todas sus dudas que no hayan sido resueltas en este o en cualquiera de mis otros videos y recuerden cuídense, diviértanse y que sigan rodando esos bochos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!